No puedo entender tu amor inmensamente De ello puro yo he soñado Sueños amplios tan brillantes Como mil estrellas Pero nunca son lo suficiente Eres santo 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 Voy a cantar una canción para ti, mi Dios Con todo lo que hay en mí Pero nunca es lo suficiente Eres santo 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 Mira Santo Min Andoza 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 Andoza